Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Nos da mucho gusto darles la bienvenida. Tenemos una mesa de Café Hugo espectacular, de lujo, manteles largos, maravillosa. Me da mucho gusto a todos darles la bienvenida y a ustedes agradecerles la oportunidad de acompañarnos en una emisión más de estas sesiones. Y hoy tenemos un tema que lo hemos platicado a lo largo de muchas ediciones, es un tema que nos apasiona a todos los que trabajamos en cuestiones de tecnología y particularmente con gobierno. Bueno, vamos a tener una mesa sobre uso del código abierto sustentable dentro del sector público para modernizar la operación gubernamental con una inversión mínima. ¿Qué es el código abierto sustentable? ¿Qué es el código abierto? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el gobierno al utilizarlo? Y para ello hoy nos acompaña una mesa de verdaderos expertos y además les agradecemos mucho la oportunidad de tomarnos un cafecito juntos. Le doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos a Sebastián Cao, él es director de la TAM Technology Office de Red Hat. Gracias por acompañarnos, Sebastián. Les presumo que tengo además una plumita de Red Hat. Además de escribir muy bonito, me punté en mi teléfono maravilloso, me hace adicto a esa cosa. Le doy la bienvenida también a Gustavo Arellano, él es coordinador general de TICS del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Nos acompaña también, pues, no necesita presentación, pero vamos a hacerla con protocolo. Nos acompaña Odín Mojica. Él, para la comunidad de código abierto y de software libre, es un gran conocido, es un representante de Mozilla México, integrante de la comunidad de software libre en México de muchos años, no obstante su evidente juventud. Bienvenido, Odín. Muchísimas gracias. Noel Reynoso, él es director de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicación del Colegio de Bachilleres. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues, bueno, la intención es platicar alrededor del código abierto y del código abierto sustentable dentro del gobierno. Y yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta o invitándolos a que nos compartan su opinión al respecto. Durante muchos años el uso del software ha tenido implicaciones relacionadas con el costo referente a si puedo o no meterle mano, si puedo o no modificar la manera en la que un programa funciona y a través de ello pueda hacerlo mucho más acorde a mí. La prehistoria internetiana nos dice que el software libre, el código abierto, el poder compartirnos un código para poder realizar una función o mejorar algo, era una cuestión muy común y muy compartida, evoluciona y se sofistican los programas, pagamos licencias por los programas, pero el pagar una licencia o no estaba muy casado también con la posibilidad de conocer o no la manera en la que opera este programa y poderle meter mano o no. Y cuando llegamos al entorno gubernamental y viene todo el fenómeno de la automatización, de la sistematización de las operaciones de gobierno, la importancia de los datos personales que se manejan de la ciudadanía como la materia prima del gobierno en ese sentido, la forma en la que el gobierno opera, la forma en la que le compra el gobierno a los proveedores, a quienes les compran, cuánto les compra, cómo hace un dato, con quién lo comparte, a quién se lo da, se vuelven prioritarios. Y el uso cada vez más extendido del código abierto de poder meterle mano a cómo hace algo, un sistema dentro del gobierno, se antoja casi incluso obvio, aunque durante mucho tiempo no lo fue. Y el día de hoy el uso del código abierto pareciera sumarse, cuando me parece que fomentó más bien, el fenómeno de lo abierto dentro del gobierno. El Open GOP como tal, que tiene que ver justamente con la apertura en todos los sentidos, en la manera en la que opera el gobierno, su relación interinstitucional y su relación con la ciudadanía, hoy es transparentada a través de la tecnología. Y por ello el código abierto se vuelve muy importante y consideramos que el acceso a esa información y el saber cómo funciona dentro del gobierno particularmente, se hace súper relevante. ¿Cómo definiríamos entonces el código abierto sustentable, Sebastián? ¿Cuál sería una definición que podrías compartir con nosotros de lo que entenderíamos por código abierto sustentable? Bien, bueno, yo trabajo en una empresa de código abierto desde que se inició, de naturaleza abierta. Para nosotros, y hay varias compañías que se dedican al código abierto, el código abierto sustentable es invertir en comunidades de pensamiento, que están desarrollando soluciones a los problemas que tenemos como sociedad, se invierte tiempo en desarrollar nuevos códigos, en desarrollar nuevas ideas y soluciones. Y para nosotros el volverlo sustentable de alguna manera es volverlo un poco aburrido. ¿Y qué significa eso? Porque es justamente una de las principales ventajas del código abierto a veces para un organismo o un sector como es el gubernamental, es su principal complejidad, que son demasiadas las ideas, son demasiados los programas, son demasiados los paquetes, hay tanta innovación y tanto movimiento que es muy difícil administrar esa innovación. ¿Qué tomo de esa comunidad? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo que está listo para que yo usar y ponerlo frente a todos los ciudadanos? Bueno, entonces, desde RASCA lo que hacemos es de alguna manera empaquetar, no perder esa cuestión de innovación y de velocidad, pero empaquetarla, hacerlo más seguro, testearla, probarlo y decir, bueno, esto está listo para poder ser usado en producción, en misión crítica. Ok, ok. De alguna manera es no frenar la innovación, pero de alguna manera volverla predecible. Y sobre todo un escritor como el gobierno, que uno cuando habla con el sector gubernamental sabe que los sistemas que el gobierno diseña y crea están pensados para durar muchos años. El gobierno no puede cada cinco años actualizar o emigrar muchas de sus plataformas, por cuestiones regulatorias y por cuestiones, obviamente, de los ciclos políticos. Entonces, de alguna manera podemos combinar esa velocidad de innovación del código abierto con la posibilidad de hacerlo sustentable y predecible, y esa es la mejor combinación que nos puede dar innovación a bajo costo al gobierno. ¿Veis? Sería mi definición. Me encantó, me llama la atención esto de innovación predecible, porque típicamente en la región cuatro de la innovación entendemos la innovación como el sácate de la manga algo que nadie esperaba para resolverlo. Pero esto no necesariamente es así. ¿Cómo entenderíamos código abierto sustentable, señor? ¿Cuál sería la definición? Bueno, mira, desde mi perspectiva, el código abierto sustentable lo voy a definir como... Permíteme definir lo que, desde mi perspectiva, es el código abierto no sustentable. A ver, maravilloso, maravilloso. En esos términos quisiera definir al que es sustentable. Me encanta. Yo considero que un código abierto que no es sustentable es aquel que no es mantenible, es aquel que no provee los elementos necesarios para poder escalar, crecer, modificarse en un futuro cercano, mediano o lejano. Entonces, entendiendo al código no sustentable desde esa perspectiva, yo puedo decirte que en el momento en el que yo reciba un código abierto y determine si es sustentable o no, pues va a ser en función de las capacidades de mantenibilidad, de crecimiento, de escalabilidad que va a tener. De otra manera no se va a poder sostener. Esa es mi definición, básicamente. Y también creo que, en efecto, el gobierno se mueve mucho más, de manera más lenta que la iniciativa privada. En efecto, pero eso no es una razón por la cual tengamos que pensar que un código debe durar mucho tiempo. Al contrario, nosotros como gobierno deberíamos de impulsar el hecho de que el cambio viene y el cambio viene de manera muy rápida. Actualmente la iniciativa privada, yo trabajé algún tiempo en Estados Unidos, pues está ya analizando cuestiones como la dockerización, está OpenShift, por supuesto, está Kubernetes, está Docker, y el gobierno lo veo todavía en pañales. O sea, este tipo de tecnologías que son abiertas, evidentemente aquí tenemos a un representante, una de las compañías más importantes en este rubro, coincidirá conmigo en que es relativamente muy sencillo adoptar este tipo de tecnologías abiertas y que no nos podemos quedar atrás solamente por el hecho de que pues estamos atrás de una cortina gubernamental. Creo que existe la posibilidad, creo que puede redundar en muchos beneficios y creo que el código sustentable lo podemos ver desde dos perspectivas. La perspectiva de consumidor, como llegué a mencionar en cierto momento, y la perspectiva de consumidor. En este momento estamos en la capacidad de poder consumir. Sin embargo, creo que estamos todavía un poco lejanos en la capacidad de producir. Porque para ello tenemos que tener definitivamente capacidad de calidad. Poder generar código de calidad, código que esté probado, código que esté apegado a ciertos estándares, que esté conforme a las convenciones de codificación, que tenga una cobertura de pruebas unitaria suficiente. Entonces, creo que aún estamos lejanos de ello y no es solamente un deseo. No es decir, bueno, vamos al código abierto, ¿no? Pues es que hay que tener un plan y ese plan debe de incluir todas las características necesarias que acompañan a un código abierto sustentable. Sí, sí, sí. Ahí estuvo buenísima la no definición, definición. Buenísimo, Gustavo. Odín. Bueno, yo en lo particular, viendo el software, el código abierto, creo que por ende es sustentable. ¿En qué sentido? Porque tienes acceso al código. Puedes modificarlo, puedes adaptarlo, puedes hacer mejoras, puedes compartirlo. Qué tanto sea escalable o no, dependería ya del software y del ingenio del desarrollador que toma ese código para mejorarlo y hacer cosas más interesantes. Creo que desde ahí, esta perspectiva tengo, de que todo ese tipo de código viene siendo sustentable. Estos valores que tú decías ahorita, al final, deberían ser constantes, es decir... Por supuesto. No, no, no es esta plataforma, esta me salió flexible y esta no me salió tan flexible, sino esto es algo que debería estar presente típicamente. Totalmente de acuerdo. Y principalmente en la continuidad. Yo le daría el contexto sustentable en la continuidad que se viene haciendo cada año con cada sexenio, porque muchas veces generan muchos esfuerzos sexenales, llega un cambio, cualquier gobierno, partido, lo que tú quieras, se tumba lo que es. Tocas un tema maravilloso, maravilloso. Es algo que le ha dado en la torre, considero a la administración pública, el tema de tecnologías, porque es reinventar la rueda. Con la rueda ya existe. También hay que mejorarla. Y eso es lo que yo considero... Muchos de nosotros nos hemos quejado amargamente de que no exista una política de versionado gubernamental en términos de las plataformas y el conocimiento que se va empaquetando en sistemas y la frustración que genera tanto para los equipos de gobierno de trabajo que ven pasar a los jefes, pero que hicieron la chamba y que ven con qué facilidad se tira la basura código completo cuando quienes estamos de este lado entendemos la filosofía de decir oye, lo que funciona bien te lo quedas y lo mejoras y lo que no funciona bien lo reemplazas, tienes un espacio para innovación, se pueden hacer cambios más de fondo, pero digamos que el código abierto sustentable podría entonces ser acompañado justamente por una filosofía de versionado gubernamental de que el gobierno entienda que las transiciones administrativas no son necesariamente transiciones completas de las plataformas con las que opera el gobierno. Veo, por ejemplo, con más que preocupación, con inquietud, el que hoy a muchos años de utilizarse se declara, por ejemplo, como no muy buena el Compranet. Y se habla ya del reemplazo de Compranet. No estoy escuchando el rescate de los módulos que han permitido que el core de Compranet opere sin que se haya caído durante tantos años. ¿Cómo hacerlo ahí? Me encanta que hayas tocado este tema y creo que lo acompaña perfectamente. Yo creo que es importante, a pesar de la continuidad, cómo se han hecho las cosas anteriormente. Porque bien puedes ver que hay cosas muy bien hechas y las continúas, las sigues manteniendo, pero hay cosas que no están bien desarrolladas, no están bien documentadas, y para volverlas a entender, es tardarte seis meses, un año, cuando mejor en menos de tres meses puede generar ese mismo desarrollo y mejor. Creo que depende mucho en ese sentido y las buenas prácticas que se crean dentro del gobierno seguramente se aplican, que deberían de aplicarse. Buen código, testearlo en tema de seguridad, documentarlo, documentar los procesos, los temas de negocio, los flujos de cómo se genera ese tipo de software. Yo creo que son varios factores que nos van a permitir llevar esa continuidad o en su caso tirarla. No es llegar y tumbar, sino que yo creo que es llegar, verificar qué se tiene y avanzar. Justamente innovación predecible, en el sentido de documentar con este proceso. Perdón, pero se conectan en los dos puntos que hablabas. Tú hablabas de cuando cambia el signo político o el sexenio, no construir la rueda otra vez. Y tú hablabas también de ser no solo consumidores, sino productores de código abierto. Si el código abierto fue una política de Estado y cada desarrollo que se hace está abierto del repositorio y no puede ver el código, creo que una nueva administración puede entender el código, puede decir si esto funciona o no funciona bien, lo puedo seguir manteniendo. Yo creo que el hecho de haber comprado tanto código cerrado hace que cuando llega una nueva administración no entiende bien lo que se compró, no entiende cómo funciona. Cajas negras al final. Cajas negras y toma la decisión de, por las dudas yo voy a usar otra cosa. Entonces, si podríamos llevar todo al código abierto, que esté en un repositorio, que se pueda criticar por otros organismos del Estado, por el sector público y privado, yo no puedo decir voy a mantener este sistema de compras o el que sea o el de legajos o el de información de la sociedad, porque funciona, porque puedo entender cómo funciona. Ahí se mezclan esas dos cuestiones que es una política de Estado y que todo el código que el gobierno produce sea abierto. Totalmente. Se le da visibilidad de visibilidad a este gobierno, al que sigue y al que sigue. Y este concepto de la rendición de cuentas, yo pienso que no hay rendición de cuentas si no hay sistemas, pero además si no hay sistemas abiertos. Noé. Pues mira, siempre es muy interesante todo este tipo de temas, porque, por ejemplo, yo pertenezco a un organismo público descentralizado. Estoy netamente en la parte de gobierno, en un sector muy benévolo, que es la parte de educación. Recapando lo que comentaban los compañeros, pues llega un momento en el que tienes de dos. Uno quisiera ser productor, pero a veces no tienes la capacidad porque no es el origen ni a lo que te dedicas como tal. Sin embargo, si eres un consumidor, pero tienes que aprender a distinguir. Bueno, yo he alcanzado a entender que el término de sustentabilidad también te lo da no solo el costo de las cosas, sino el beneficio que te aporta y la funcionalidad que te va dando en el proceso que tú estás desarrollando. Nuestro foco es educación media superior. Realmente tenemos, como parte de la misión, tenemos que desarrollar el talento cultural, tecnológico, social de nuestros ciudadanos. Ellos deben de tener la capacidad de poder entrar al nivel superior o incorporarse al mercado productivo. Nosotros en ese momento abrimos y vemos dos opciones. O sea, tenemos que aprovechar como área de tecnología, realmente abrimos dos caminos. Uno en el que producimos productos propiamente nuestros. Sí, correcto. Que son desarrollos que efectivamente tratamos de apegarnos a mejores prácticas. Hay que documentar, hay que probar. Es difícil, porque hay una curva muy grande. El mercado se mueve muy rápido. La verdad es que también la convergencia tecnológica ya es brutal. Hace creo que cinco años, por ahí en una reunión que estuve de Red Hat, sucedió algo que yo creí que nunca lo iba a ver. Un corporativo muy importante dando servicios de Red Hat en sus servidores. O sea, cosas que no eran visibles. Tú como dependencia tienes que aprender a ver eso y nosotros lo dividimos en dos formas. Aquellos productos que van directamente para formar a los alumnos, a nuestros estudiantes, de aquellos que ocupamos como parte directiva administrativa para poder llevar el control de todo el proceso de control escolar. Entonces, esto sí nos ha metido en esta diferencia y poder identificar si, si bien es cierto, hay software libre, que no forzadamente es gratuito, que existe a veces esa falsa concepción, y no todo el código abierto es software libre. Entonces, empiezas a encontrar ahí una combinación donde te puede servir parte del software privativo que tú ocupas licenciado para cubrir unas necesidades, pero el otro que te da una creatividad y que se amolda perfectamente a la razón de ser de tu institución, dependencia o empresa. Me encanta lo que comentas porque incluso hoy vivimos una era, pasamos esas batallas bizantinas que no terminaba ganando nadie al final del día, pero a lo que voy es, hoy justamente una de las características precisamente del código abierto es el haber fomentado la interoperabilidad. Y en gobierno, cuando hablamos de interoperabilidad, al final del día hablamos de ciudadanos y de... tendemos muchas veces a olvidar o a materializar al ciudadano en un dato, y es la forma más fría de entender el ciclo de vida de la información dentro del gobierno. ¿Cómo consideras tú, Sebastián, teniendo la oportunidad de conocer los distintos casos de gobiernos en otros países que hoy están utilizando código abierto sustentable, ¿qué impresión te merece el estado del arte que hoy encuentras en México? ¿Cuál es el futuro que tú consideras que el código abierto sustentable puede tener en nuestro país en términos de este contexto y comparándolo con lo que ves en otros países? Bien. Yo creo, fervientemente, más allá de que trabajo para Rebeca, soy un entusiasta y creo que verdaderamente el código abierto extiende la frontera del conocimiento más allá de la empresa. Creo que el código abierto tiene que ser una política de seguridad. Creo que el código abierto tiene que ser algo que por defecto, no solo lo que consume, como hablábamos antes, para ejecutar, digamos, el gobierno en su día a día, sino lo que produce o la información tiene que ser siempre publicada. Tiene que ser siempre la posibilidad de que terceros la revisen, la usen y puedan sacarle valor. Entonces, creo que otros países de la región, otros países de Europa, inclusive Estados Unidos, están más avanzados en ese concepto que México. Hace muchos años de trabajo aquí en México, pero al principio lo vi más retrasado de países como Brasil, como Colombia, como Argentina. Creo que los esfuerzos de interoperabilidad y el hecho, como decíamos, tener esa definición no quiere decir que siempre haya que elegir código abierto sobre código privativo, pero siempre hay que tener una opción de código abierto. Si verdaderamente no se puede resolver el problema con una plataforma de código abierto, se tendrá que usar software privativo, pero siempre tiene que estar en el análisis una opción de código abierto. Creo que otros gobiernos tienen políticas mucho más fuertes en esa definición, en esa cuestión, y creo que aquí México debería, por el tamaño de la economía, por lo importante que es este país, por la conexión con otros países, por no perder competitividad, pegar ese salto de innovación y apertura con código abierto. Te quiero hacer esta pregunta, que estoy tratando de ponerme en el lugar de quienes en este momento nos están viendo, están analizando lo que están escuchando, y están rebotando contra las ideas tradicionales lo que están escuchando de parte de nosotros, y ahorita que comentabas tú sobre una política de Estado que considere el código abierto sustentable por parte del gobierno, la pregunta honesta que yo te querría hacer es, pero a ver, tú que lo has visto entonces funcionando en otros países, muchas veces escuchamos la llegada de nombres o definiciones particularmente relacionados con tecnología que se presentan como la gran panacea, la gran solución, y lo que hemos visto en muchos casos, uno de los más memorables puede ser cuando la llegada, si recuerden ustedes señores, estaban muy jóvenes, probablemente a lo mejor no, pero la llegada de la usabilidad a los diseños web, por ejemplo, en el que había que lograr en tres clics llegar a la información y te cobraban un millón de dólares por el estudio y la reimplementación de usabilidad en tu sitio para lograrte estos tres clics, después nos dimos cuenta que no es cierto, un usuario no está atendido a tres clics y vaya, muchas otras cosas, pero a lo que voy es, hoy blockchain, por ejemplo, es la gran palabra que utilizamos como para terminar de sazonar la gran receta mágica de lo que te estoy hablando y que no logras entender, pero que yo sí y que entonces tienes que confiar en mí para que suceda, ¿qué tanto cuando hablamos de código abierto sustentable y política de estado hablamos de espejitos o hablamos de realidades? O sea, ¿qué tan cierto, qué tan tangible es el beneficio que podemos ver y que tú has visto seguramente entonces en otros países? Mira, yo creo que hablamos antes de la convergencia, creo que, como decimos, lo dije antes de mi definición de hacerlo aburrido, creo que la innovación que estamos teniendo en los últimos cinco años es mayor a los últimos cuarenta, siempre va a ser complejo, siempre va a haber demasiadas cosas para aprender, cada vez más, tú decías blockchain como un espejito, podemos sumar también inteligencias artificiales, hay demasiadas cosas que prometen darle valor en este caso al ciudadano y que dan los organismos y los gobiernos a entender cómo consumirlo. Esa complejidad no cambia sea abierto o sea cerrado. Mi propuesta y mi sustento es si es abierto voy a tener más posibilidad de leerlo, de entender, de encontrar otros que lo están usando, de comunicarme para aprender y encontrar mejor el valor de esa tecnología en qué momento y en qué lugar lo puedo aplicar para el valor del ciudadano. Si fuera cerrado, como dices, dependo de que nos pasaba antes de que venga una compañía que me va a cobrar mucho dinero que me diga yo tengo la solución confía en mí, yo lo hago, tú no y eso es lo que estamos empezando a ver. El gobierno es demasiado, la información que maneja es demasiado crítica, tiene que tener control y tiene que ser dueña de ese sistema. Entonces el código abierto le va a permitir tomar decisiones mucho más informadas que el código cerrado y luego de tomar decisiones informadas tienen que entender qué hacer con toda esa innovación. Blockchain, inteligencia artificial, movilidad, usabilidad, API, open data, todo eso va a tener que hacer algo el gobierno. Entonces mi argumento es al hacerlo abierto hay mejores posibilidades de poder hacer algo de valor con eso si solamente es una caja negra que muy pocas personas conocen y muy pocas personas controlan. Totalmente, de acuerdo. Gustavo, cuando hablamos de una política de Estado hablando de las formas y prácticas que utiliza el gobierno para atender a la ciudadanía e incluso mejorar la forma en la que opera internamente la tecnología, el código abierto sustentable hemos estado platicando cómo nos pueden ayudar. cómo percibes tú el reto desde el gobierno desde la visión del gobierno que implementa que respira ciencia y tecnología el reto de la velocidad de la legislación versus la velocidad de la innovación porque la mayoría de los casos y esto lo quiero casar con la siguiente participación o el siguiente tema pero la mayoría de los casos eso limita el ejercicio del liderazgo de los funcionarios de las áreas tecnológicas porque para nosotros muchas veces liderazgo significa estar parados en la inhabilitación o en la fuera de la regla. ¿Cómo enfrentamos el reto de innovar al tiempo que debemos como andar jalando a la legislación? ¿Qué hacer ahí? Claro. Mira, a ese respecto quisiera hacer un pequeño preámbulo y completando un poquito lo que inicié diciendo así como existe una perspectiva de consumir o producir software abierto pues también existe una perspectiva de estás dentro de gobierno o estás fuera de él. El open source definitivamente fuera de gobierno pues es una realidad innegable ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la gente contribuye a los proyectos open source desde una perspectiva de la iniciativa privada es básicamente porque le interesa el software que está ahí porque quiere inyectar una funcionalidad que quizá le sirve a él o le sirve en otras instancias y entonces decide colaborar ¿no? ¿Qué pasa desde la perspectiva de gobierno? Bueno, desde la perspectiva del gobierno nos topamos con una realidad y es que el software abierto pues está bien que sea abierto pero no sirve de mucho si no hay interacción o sea el software abierto es el núcleo es el centro solamente de un entramado muy complejo de nada sirve el software abierto si nadie decide tocarlo o sea poner software abierto para que alguien lo agarre y que a nadie le interese pues realmente pues sí es abierto pero como que no está cumpliendo la verdadera función entonces desde mi perspectiva el software abierto para que verdaderamente sea útil pues le tiene que interesar a todo un contexto y tiene que haber muchas interacciones y tiene que haber muchos entes que lo están tocando lo están modificando lo están mejorando ¿no? y están dando algo de valor a otro para que también lo tome lo modifique y lo use en su beneficio ¿no? sí entonces eso sí ocurre en la iniciativa privada eso sí ocurre en el mundo fuera de gobierno ok tomas algo lo modificas y después te sirve para generar riqueza ¿no? por ejemplo sí en gobierno es distinto porque en realidad tú tomas un pedazo de software porque te sirve para esa cosa en particular proceso muy particular y a lo mejor no te interesa ni siquiera compartirlo eso está mal ¿no? o sea yo sí creo sueño con que exista por ejemplo un repositorio nacional de software ¿no? eso sería fantástico creo que tener un repositorio nacional de software una especie de GitHub o precisamente GitHub pero en un fork algo es mucho mejor que tener una fábrica de software en el sentido tradicional de la palabra ¿no? el hecho de poder tener un montón de código que agrupe las necesidades del IMSS y de la Secretaría de Educación y de la Función Pública que ese software esté a disponibilidad no solamente del gobierno sino de cualquier ciudadano de cualquier mexicano que finalmente es un software que se hizo con nuestro dinero con nuestros impuestos absolutamente técnicamente debería estar disponible siempre o sea pienso que la política no solamente debería de ser a ver hay que hacer open source no o sea no es tan fácil desear algo y que al otro día se dé coincido coincido creo que se tiene que hacer de una manera sistemática inteligente instrumentada planeada ¿no? y creo que la política gubernamental debería de ir más en el sentido de a ver si vamos a tener un repositorio nacional pero es necesario que se apeguen a ciertas reglas que se homologuen ciertas cosas van a preguntar bueno y ese repositorio va a ser CVS o SBN o GIT evidentemente yo diría GIT pero a veces es complejo a veces es complejo inyectar las políticas y las buenas prácticas que debemos de seguir y entonces el repositorio se va a empezar a popular de información quizá no útil quizá no valiosa entonces no solamente es decir política gubernamental para open source o sea tiene que haber todo un entramado todo un mecanismo ¿no? toda una estrategia que garantice que el software que vas a subir le va a interesar a alguien que va a ser de cierta utilidad ¿no? entonces muchas veces en gobierno cuando se desarrolla un algoritmo un conjunto de código de negocio pues a menos que sea muy general ¿no? pues es difícil que mi algoritmo para becas o sistema nacional de investigadores pues pueda ser utilizado en función pública ¿no? totalmente quizá quizá tratar de implementar algunas cosas mucho más complejas ¿no? como una fábrica ¿no? de hecho el software no se fabrica el software se desarrolla ¿no? es un error conceptual pensar que el software se hace como si fueran tortillas tornillos si estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo desde su base una fábrica de software tiene que ser repensada ¿no? tiene que ser repensada en términos de no son tornillos y además estoy reutilizando código que sé que es valioso porque estuvo apegado a ciertos parámetros que se definieron de manera cuidadosa por gente que conoce el tema ¿no? y que están pidiendo un mínimo de cobertura de pruebas unitarias y que están pidiendo que ocurra un bill en un servidor de integración continua no sé cuál tenga Red Hat pero por ejemplo nosotros utilizamos Jenkins la evolución de Hudson ok y existe muchas más alternativas creo que debe pasar por un proceso de integración continua que lleve que esté aderezado por todas estas cuestiones como un versionamiento adecuado ¿no? en términos de versión no en términos de código fuente en términos de ¿sabes ponerle la versión a tu nuevo artefacto? sí, correcto correcto o sea, realmente estás guardando compatibilidad con tus artefactos del pasado si le estás cambiando el mayor pues claro que no pero hay quien lo hace entonces ese tipo de cosas creo que se tienen que reglamentar primero creo que tiene que haber una política más de reglamentación para que entonces se pueda generar código verdaderamente útil y entonces sí cumple el objetivo de ser consumido por distintas instancias que les parece interesante útil y además correcto me encanta me encanta lo que dices porque coincidimos entonces en que uno de los grandes retos que el gobierno tiene para aprovechar mejor el código abierto sustentable es la generación de valor en los profesionales que hoy están trabajando y la generación de propiedad intelectual gubernamental que cumple el ciclo completito ahora Odín bueno también es muy importante decir que desde mi perspectiva yo no creo que el éxito esté en generar profesionales con esas capacidades el éxito está en establecer procedimientos que puedan ser adoptados por profesionales entonces mi perspectiva es más desde el punto de vista de proceso más que de persona correcto las personas van y vienen y se mueven y pasan de la necesidad privada a la pública y viceversa y no podemos realmente pienso yo muy personalmente invertir tiempo en hacer crecer a las personas en vez de hacer crecer a los procesos las personas deben de crecer por supuesto pero lo hacemos pensando en la perenidad de los procesos pero la prioridad tiene que ser el proceso y sobre el proceso se montan todos los demás estrategias efectivamente para hacer crecer a las personas pero la prioridad es el proceso de ahí la importancia justamente coincido completamente porque de ahí la importancia de esto lo haría sustentable si el proceso está bien documentado si está bien planeado esto es lo que lo haría sustentable Odín en una organización como Mozilla en el que hay objetivos compartidos pero hay desarrolladores regados por todo el mundo ¿cómo ubicas tú un esquema de trabajo similar? ¿qué tan complejo sería que un esquema de trabajo y filosofía de trabajo similar pudiera implementarse en los desarrolladores de gobierno? ¿cómo podríamos generar una comunidad similar? ¿es factible pensar en algo? por supuesto que es factible de hecho eso va a generar el software libre de hecho gracias a internet y gracias al pujante comunidad que hay desarrolladoras a nivel mundial diferentes proyectos ya sea Apache la fundación Apache la fundación Mozilla libre office open office todos ellos no están geográficamente en un solo lugar están ricos en el mundo entonces con esa colaboración internacional por un objetivo podemos hasta verlo como un bien común es muy importante entonces creo que no hay límites a favor de internet nos permite que eso no pase pero usando un poco el tema del software libre o código abierto como práctica pública de estado yo he sido impulsor en ese sentido pero como lo comentaban hace rato se genera software o código con nuestro dinero y eso es muy importante hacer hincapié lástima que no encontrar un abogado el cual tenga esos principios que era en el software libre y que diga ok el conocimiento es por el bien común porque créanme que ya estaría haciendo más cosas no soy abogado pero creo que tendré que hacerlo y tendré que estudiar abogacía de manera de poder modificar aquellas leyes porque no nada más es como comentabas no es sencillo implementalo y ya porque podemos pasar muchos ejemplos como en Venezuela o en Venezuela donde radicalmente fue adiós software libre adiós oracol y llega perdón ayer adiós software privativo adiós oracol y llega el software libre y no fue tan grata de la experiencia transparente super relevante causó muchísimo con problemas cuando bien se puede haber planeado haber organizado y haber llevado toda una temática toda un orden en lo que se iba generando entonces creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta de que no es un cambio de noche en la mañana debe ser planeado debe ser organizado porque sobre libre sobre cerrado privativo lo que tú quieras necesitas un orden para poder hacer una implementación al respecto totalmente de acuerdo tus observaciones al respecto no hay mira efectivamente nosotros y en especial en el área de tecnología consideramos que las cosas no se resuelven por decreto sería ideal pues pero la realidad es que no es así nosotros precisamente por el marco en el que tenemos y tenemos perfectamente identificado cuál es nuestro foco hemos cambiado mejor la forma de trabajo ¿a qué me refiero? dejamos a los expertos que definan cómo debe de ser y mejor nosotros estamos aprovechando lo mejor que hace cada uno de ellos en el 2013 en el gobierno de Zacatecas fijaron un decreto en el que se tenía que favorecer y privilegiar el uso del software libre y código abierto ok y afortunadamente para nosotros una dependencia que trabaja en la SEP dirigida por ahí por el maestro Alejandro Díaz Infante generaron con una distribución de Linux muy ligera una solución completa que se llama Escuelas Linux nosotros no la desarrollamos pero somos buenos consumidores en ese sentido tenemos muy claro que hay tenemos muy claro que al formar alumnos les tienes que dar la opción de que conozcan todo software privativo software libre que tengan la facilidad de poderse incorporar en el mercado con las mejores herramientas posibles para esta parte nosotros por allá de 2017 aprovechando uno de los nuevos modelos que estaban desarrollando en el gobierno anterior de la forma de adquirir equipo de cómputo bajo un modelo de servicios administrados pudimos comprar 1.367 equipos que más o menos cubrían el 60% de las aulas que teníamos instaladas ok ¿qué fue lo que hicimos? con un pequeño grupo de gente que tienes en la parte de tecnología para apoyar es imposible atender y trabajar con tantos equipos pero lo que hicimos aprovechando esa coyuntura todos nuestros equipos los instalamos con doble sistema operativo botean de manera primaria con Linux y la secundaria con Windows pero no solo lo dejamos a los nuevos equipos que cubrían el 60% sino con los equipos legados que teníamos de lo que pudimos recuperar con esa nueva aportación que tuvimos alcanzamos a llegar al 100% prácticamente de nuestras aulas con esa doble dualidad el objetivo no era tener una dualidad para nosotros el objetivo importante era que el profesor que tiene la capacidad de enseñar y de transmitir un conocimiento pudiera ser libre en definir bajo su derecho de cátedra qué hacer con el alumno eres matemático y quieres enseñarle geometría ahí en la parte de Linux hay un software que se llama GeoGebra que puedes simular y hacer lo mismo que estás explicando en clase quieres ocupar otra parte del software privativo es ocúpalo olvídate quítale la etiqueta entonces para nosotros era más fácil aprovechar las experiencias exitosas de otros y poderlas empezar a planificar en el colegio con eso pudimos lograr que hoy sobre un parque informático cercano a los 4400 equipos más de 3800 traen ese ese sistema doble donde te mentiría si te dijera que todos lo ocupan pero la ventaja es ya está puedes dar el siguiente paso a lo que necesites y en la otra parte que nos toca más como proveedores de un sistema desarrollamos en PHP estamos ocupando herramientas para versionar de las que ya existen si yo quisiera llevar un control interno y manejarlo la posibilidad de error es muy alta ocupas herramientas de las gratuitas que existen que son muchísimo más eficientes que lo que pudiéramos hacer nosotros y nos permite dedicarnos y enfocarnos realmente a lo que es la razón de ser del colegio comentaste dijiste algo que quiero utilizar para bueno como ven el tema da para muchísimas verticales en las que es apasionante platicar por lo mucho que se puede hacer con tecnología dentro del gobierno pero bueno el tiempo es finalmente también este criminal antes de que termináramos y pedirles una conclusión final a cada uno de ustedes tú comentaste ahorita algo no es que me llama la atención y quisiera que desarrolláramos al respecto software libre código abierto código abierto sustentable gratuito por un lado o no que a veces no entendemos los usuarios de a pie la diferencia entre libre y gratuito por ejemplo y esto he visto o entiendo que genera incluso cierta preocupación es el siguiente el tema que quiero abordar cómo podemos las áreas tecnológicas ayudar a nuestras áreas dentro del gobierno de adquisiciones a entender todo esto que hemos estado comentando porque normalmente nos cuesta poco trabajo en las áreas tecnológicas digerir y entender y abrazar esto que hemos estado platicando a nuestros jefes no les cuesta tampoco mucho trabajo entender el mucho ahorro la rendición de cuentas la eficiencia las muchas bondades que podemos generar pero cuando ya vamos todos de la mano de esto a compras llegamos y con compras se nos cae muchas veces la ilusión porque compras voltea y me dice a ver yo no lo tengo en un excel si hay algunos de los módulos que no tienen costo que no quiere decir que sean gratuitos pero que el costo puede estar o la inversión está en otro lado lo dejan de entender y entonces no tengo un rubro para ello cómo ha sido su experiencia y cuáles serían los retos para el código abierto sustentable dentro del gobierno cuando hablamos de las compras Sebastián tú como has escuchado en otros países es un issue sí creo que como decíamos tiene que ser una política de estado y eso implica cambiar los convenios marcos y el formato de cómo compra el estado y como decíamos tiene que haber opción así como están digamos de alguna manera catalogados los posibles compras y los posibles proveedores de ciertas piezas de software privativo tiene que haber una tabla que indique cuáles son esos proveedores que me pueden dar el mismo servicio en código abierto porque puede ser código abierto que yo pueda que sea libre eso tiene que hay que de alguna manera educar a los organismos de regulación y de gobernancia de gestión de cómo compra el gobierno para que sepa que tiene que siempre como decimos evaluar una opción abierta ese protocolo tiene que estar y si algunos países han avanzado un poco más en sus sistemas de compras para ponerlo y aquí en México todavía tenemos creo que un objetivo de educar y de evangelizar y poder poner eso dentro del proceso para que sea justo para que sea una evaluación concreta por ejemplo el gobierno de Estados Unidos tiene un decálogo de 10 puntos que se tienen que evaluar al momento de construir software dentro del gobierno y van desde la usabilidad de ponerse en los zapatos de mi ciudadano de alguna manera y recomienda cosas y en un momento está el default tiene que ser default to open el default tiene que ser que sea abierto no solo cómo funciona sino los datos cómo se exponen y sale un decálogo de cómo digamos de diferentes cosas que hay que evaluar para hacerlo si no se puede por estandarizar en abierto bueno ahí se elige otra opción pero ese tipo de recomendaciones y de chequeos eso tiene que estar estandarizado a nivel gobierno nacional estatal y hasta la municipal yo creo que es algo que tenemos que mejorar perfecto pues es Sebastián Cao director de la TAM Technology Office de Red Hat antes de que pasemos a las conclusiones te agradezco mucho de verdad la oportunidad de conversar y de compartir con nosotros Gustavo Arallano coordinador general de TICS del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT gracias de verdad por acompañarnos ¿cuáles serían tus bueno tu comentario al respecto de esta cuestión del reto de las compras y una conclusión por favor en la mesa si bueno yo creo que definitivamente tenemos que aleccionar a nuestra área de compras porque efectivamente ante las personas que no se dedican a esto cuando escuchan Open Source inmediatamente dicen ah bueno no cuesta en ningún sentido y es completamente gratuito entonces pueden ocurrir ahí algunos descalabros en términos oye me dijiste que eso era completamente gratuito y ahora resulta que tengo que pagar ciertos costos entonces pues si y se tiene que dejar como que muy claro en nuestro departamento de adquisiciones no que es el término sino cuáles van a ser los verdaderos costos que va a tener que pagar y los beneficios que a lo mejor típicamente no son los que teníamos listados en un Excel tradicional efectivamente así es y bueno como conclusión sí por favor a todos mis comentarios yo creo que estamos en este momento más que bien como para ser consumidores de los productos open source yo creo que ahorita es facilísimo levantarte un servidor Jenkins que ya está dockerizado entonces corres tu imagen docker y lo levantas rapidísimo tener un servidor GitLab también tener un servidor Nexus para guardar tus artefactos también tener un Rancher o un OpenShift o la versión Community que es Origin creo que estamos en un momento en el que lo podemos hacer eso verdaderamente verdaderamente no nos va a costar tener nuestro servidor de integración continua es facilísimo de levantar creo que se puede hacer de manera muy rápida eso verdaderamente no va a tener ningún costo y creo que deberíamos de empezarnos a preparar para ser generadores de open source y no solamente por un deseo como decían mesiánico no es simple decir a ver que se haga la luz y que verdaderamente se haga creo que tiene que haber toda una estrategia creo que deberíamos de ir hacia allá estoy absolutamente convencido pero creo que tiene que ser también una estrategia muy transparente muy clara y pensando también en que el open source no sirve si no hay interacción totalmente de acuerdo el hecho de que algo sea open source es porque va a haber interacción totalmente de acuerdo te agradezco muchísimo Gustavo de verdad muchas gracias por acompañarnos Odín Mojica a ver este es un tema que tú has tratado mucho tiempo y que quienes nos están viendo y sean particularmente justamente de las áreas de adquisiciones o de otras áreas no técnicas dentro del gobierno han estado escuchando a lo largo de nuestra conversación que tenemos acceso a la información que tenemos control sobre el código que podemos modificar la forma en la que opera muy fácilmente dar de alta servicios y servidores de manera también muy rápida explícales por favor o explícanos por favor por qué dentro de este contexto que estamos hablando por qué sí es seguro porque seguramente hay quien está ahorita diciendo acabo de escuchar un rato de barrabasadas porque van a poner la información del ciudadano a disposición de todos y están locos ¿no? ¿por qué dentro del contexto que hemos platicado esto es seguro? creo que la respuesta es muy simple o sea porque es abierto o sea simplemente las cosas cerradas como Microsoft pocos ojos pueden pocos desarrollos podrán ser no sé tres mil dos mil desarrolladores no sé cuántos desarrolladores realmente de Microsoft pero acá son millones y cualquiera puede ver el código esa es la gran diferencia y esto lo hace peligroso es decir o sea eso es bien claro y hay que dejarlo así muy puntual un profesor no quiere decir publicar datos quiere decir publicar código perfecto yo pongo un ejemplo así muy claro esto no compromete la operación gubernamental porque el código y vamos a hacer un ejemplo así muy sencillo y muy grande bancos o la industria de Buenos Aires de valores usan software libre son entidades que manejan dinero no hay capitalistas son de hecho no vamos a hacer eso en esa parte pero manejan muchísimo dinero y segundos fuera estar en la línea son pérdidas millonarias totalmente creo que es el ejemplo más claro de por qué realmente no deja de ser si es seguro hay bugs es un hecho en todo si si claro claro seres humanos somos seres humanos punto y coma y no somos un bucle exacto pero entonces si es completamente seguro o sea y veamos a la parte o sea también no es la panacía no es un software completamente seguro quien te ve en esa parte te está vendiendo espejitos como dicen ok si si algún momento se va a encontrar un bug bueno puede tardarse mejor su metodología y la creación del software fue robusta y se cuidó la seguridad que bueno mejor tardan en encontrar un bug pero si o sea que seguro es correcto sus conclusiones en la mesa señor bueno quiero agregar un poquito más el tema de lo que es el departamento de ventas ok por favor de compras como podíamos un poco sensibilizando creo que la parte importante y que hemos no no hemos nombrado es el pago de licenciamientos de software el cual es súper elevado se pagan millones de pesos el gobierno federal y estatales en pagos de licenciamientos que bien podían ahorrarse y cuando esos departamentos de compras ven ese ahorro pero tú puedes ahí irles dando no la vuelta pero hacerles ver que con eso que te ahorras tú puedes invertirlo en una inversión en un nuevo desarrollo y generar mejores cosas ¿no? pongo un ejemplo claro el uso de micro office que es la sub más usada no se explota al 100% bien podrías tener un libre office un open office y eso podría ser para hacer las necesidades de cualquier secretario cualquier administrativo que necesite alguna hoja de cálculo entonces creo que sí es importante tomarlo en cuenta de que es paulatino y que es importante el ahorro de licenciamiento de software en ese sentido Odín Mójica representante de Mozilla México e integrante estrella de la comunidad de software libre en México gracias por acompañarnos Noe además de tus conclusiones y agradecerte la oportunidad de conversar y acompañarnos en este reto de las compras y además tú dentro del colegio de bachilleros y con toda la filosofía que están ustedes bajando hacia los estudiantes ¿qué tanto consideran en estas cuestiones considerar la importancia de la resistencia al cambio? ¿qué tanto es importante justamente el acercar opciones y preparar a nuestros usuarios a estar abiertos a la innovación a nuevas opciones o qué tanto se lidia con ello en este tema y con compras? Mira, creo que el ejemplo más claro es no importa el tamaño de la vara sino el punto que ocupes para hacer la palanca Insisto, nosotros hemos cambiado mucho la parte porque lo tradicional y lo normal es planifica cualquier cosa y empiezas desde el diseño lo haces algo pasa en el inter que mueve hoy nosotros hemos cambiado a tratar de materializar las cosas tecnología no es un fin debe ser siempre un medio y para que eso tenga sentido es que la misma gente encuentre y él mismo pueda probar y decidir qué es lo que quiere hacer si tú a un profesor forzosamente le dices esta es la currícula que tú tienes que dar no la va a dar va a tratar de ponerte la calificación que necesita pero no va a estar convencido cuando tú le dices eso no es una cuestión de postura es una cuestión de intereses y el interés es que el alumno pueda aprender esto pueda lograr esto lo que sea empiezas a darle los elementos donde él encuentra las herramientas que necesite las que estén a su alcance para poder lograr eso el mejor ejemplo que vamos a poder ver y no solo al interior sino hasta como gobierno federal con la parte que decían para mí es la nube la nube no es que esté de boga pero la verdad es que es algo que ha empezado a generalizar y a poner en un estrato más parejo a las empresas económicamente muy fuertes y a las empresas más sencillas o los institutos ¿por qué tocó este tema como tal? porque va a converger en lo que estamos viendo la nube no es que sea la solución y hoy los mismos fabricantes de nube ninguno de ellos es propietario ya porque se dio cuenta que no va por ahí hablaban hace rato de Kubernetes o Kubernetes como le llaman Oracle no es el dueño Red Hat no es el dueño AWS Azure y ya lo ocupan ¿qué es lo que tienes que aprender a usar? ¿cómo se ocupa esa parte? el mismo gobierno va a tener que aprender cómo comprar y cómo licenciar eso o cómo perdón no licenciar cómo adquirir eso porque va a venir una especie de nube híbrida va a ser la forma en la que vas a trabajar quizá vas a tener tu base de datos en una base en un motor propietario pero va a estar en un sitio que va a estar conviviendo con servidores web en otra plataforma con un software libre utilizando herramientas sí propietarias para algún producto muy específico pero también las que estás desarrollando eso es donde realmente pones a prueba las instituciones en la parte gubernamental de cómo adquirir con eso vas a tener grandes ahorros más que andar chiquiteando en el pedacito de qué paguen esto qué paguen lo otro porque lo valioso se va a convertir en la parte del servicio hay empresas como Red Hat que él no te vende hardware él dice yo te vendo una solución de software que corre en diferentes plataformas eso empieza a ser la convergencia y es a lo que nosotros tenemos que arrimarnos para que no sea un fin sino poderle decir a la gente a nuestros alumnos a nuestros profesores nosotros mismos como directivos de la parte de tecnologías estas son las alternativas escogen la que más se acomode tanto al bolsillo de la institución que cubra perfectamente tus necesidades y que te permita ir cambiando y moviéndote en él en el tiempo le tengo que invitarlos a otro cafecito para que le podamos dar seguimiento a todos porque cada uno de los temas que hoy platicamos nos darían para una mesa mucho más extendida de verdad muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos nosotros justamente en el espíritu de lo abierto la oportunidad de conversar con todos ustedes de estos temas muchas gracias gracias por supuesto en la producción a Luz Baena por ayudarnos en la coordinación de invitados y con todo el caos que este tipo de cosas nos aseguramos de generarle y en la parte técnica muchas gracias a Hugo a Alan y a Héctor que nos hicieron el favor de asistir en la producción esto es Café Hugo en esta edición súper especial de esta mesa de discusión sobre el código abierto sustentable yo soy Emilio Saldaña el piso y nos vemos pues en donde ustedes quieran a la hora que ustedes quieran que ustedes mandan muchas gracias 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 chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video.